Noticias del Táchira Contento con el gran plan del presidente Nicolás Maduro en lo que corresponde a las medidas económicas que estamos llevando a cabo y que parte de las medidas son la aplicación de las casas de cambio. Eso es ordenado, recomendado por la CEPA, la Comisión Económica para América Latina. En el estado Táchira hay ya tres casas de cambio, como ustedes lo saben, estamos esperando la reactivación de cuatro más para tener siete de las ventas que el presidente de la República ha ordenado hacer o recuperar en todo el país para poder atender inmediatamente con una solvencia a todas las personas que así lo requieran y así lo pidan. Ha marchado todo muy bien, gracias a Dios, y esperamos, por supuesto, sumar las voluntades para que aquel que goce de la oportunidad de recibir entre 200 dólares y 300 dólares americanos. Bueno, quiero aclarar lo siguiente, la derecha ha dicho que las casas de cambio están recibiendo dólares, es totalmente falso, es una referencia, lo que va a recibir son pesos colombianos, ni siquiera las casas de cambio va a recibir dólares americanos, es una referencia de 200 dólares hasta 200 dólares americanos en efectivo, cheque o transferencia, y hasta 300 dólares americanos en sistemas electrónicos. No es que es 200 obligados, es hasta 200 o hasta 300 dólares americanos, en ningún caso va a recibir ninguna cuenta 200 dólares o 300 dólares americanos, totalmente negado, es una transferencia en pesos colombianos, quiero aclarar, porque hay toda una desinformación y, por supuesto, se está evaluando el impuesto sobre la renta. Si alguien puede comprar 220 mil bolívares en pesos colombianos una vez a la semana o dos veces a la semana, multiplique, por ejemplo, 10 veces al mes por 220 mil, estamos hablando de 2 millones 200 mil bolívares. Si usted tiene plata para hacer esto, quiere decir que usted pudo haber pagado el impuesto sobre la renta. Hablamos sobre esto para evitar cualquier confusión, no sé cuál es la alarma, todo el mundo hablaba que se activara las casas de cambio, ya se hizo, también se habló de que no se hicieran casas de cambio nuevas o desconocidas, también se hizo, ahora porque se hizo, critican a las que están. Sinceramente, no sabemos qué hacer, solamente es trabajar con mucha fe y pulcritud en el tema de las casas de cambio. Bueno, teníamos la cifra hasta el día viernes, un aproximado de unas mil personas en el Estado de Táchira, con montos entre 200 a 200 dólares como base, pero que reciben en pesos colombianos. Hemos recibido toda la información, han ido mil personas diferentes, ninguna persona ha repetido eso en la evaluación que hemos hecho hasta el momento. Y esto es un mecanismo para acelerar la pulcritud en únicamente personas naturales, todavía no se ha aperturado para personas jurídicas. Entiendo que va a ser a las empresas que están apoyando las exportaciones y las importaciones de productos para fortalecer la dinámica económica del Táchira y de Venezuela. Los Estados beneficiados son, en este caso, prácticamente un 80% el Estado Táchira y el Estado Zulia, y por eso es que se quiere dimensionar o ampliar a otros Estados que quieren también disfrutar de este beneficio que se otorga a través del Ministerio de Finanza, a través de SUDEBAN, que es el órgano rector de políticas económicas en materia de divisas. De las próximas cuatro, van a estar una en San Cristóbal y las otras tres se van a incorporar en la zona de frontera, en San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña. Incluso estamos demandando que sigan creciendo el número de casas de cambio en Pedro María Ureña, en San Antonio del Táchira, donde está el calor, donde está la dinámica económica y comercial de la frontera colombo-venezolana. Queremos que la prensa nos ayude, que los medios nos ayuden, como un mecanismo de controles para evitar que la gente convierta esto en un tema de permutas o lo convierta en unas remesas. Evitar también un elemento importante, la corrupción, y por eso que hemos dicho que se le han ofertado más de mil personas naturales independientes, ninguna ha repetido. Quiere decir que hasta el día de hoy el evento ha sido oportuno y transparente. Hay que destacar que esto lo hacen únicamente las casas de cambio que están autorizadas por el Gobierno Nacional y que le corresponde al Ministerio de Finanzas y a su deván ser los elementos rectores de la pulcritud, pero que las personas tienen que ayudarnos a que esto no se convierta en un elemento de corrupción. Ya por ahí se han hablado cosas, se han mandado mensajes, pero hasta el momento no hemos detectado a nadie porque la gestoría es imposible que se haga. Quiero destacar, no puede haber gestoría porque tiene que ir la persona, la persona no puede mandar ningún documento notariado o registrado o no puede una tercera persona a retirar o hacer la operación. La operación es en persona. Eso también le da mucha transparencia. Esperemos que se abra el mercado a la parte jurídica. Ya comenzamos, que es lo importante. Esto es que son unos dos o tres meses, pero yo quiero reseñar lo que dio la Presidenta de la Asociación de Profesionales de Cambio del Norte de Santander, la señora Yolanda Olarte dijo ante RCN Radio el día 10 de enero del 2017 en Colombia, dijo lo siguiente, abro comillas. Por ejemplo, si coloco una tasa de cambio a cuatro pesos, nosotros la colocaremos igual. Así nos beneficiamos nosotros y los venezolanos. Cierro comillas. Estamos esperando que Colombia coloque la tasa de cambio cuatro a una, como lo tiene Venezuela, y cumpliendo el rigor de la OMC, cumpliendo el rigor de la lucha de los 40 parámetros de la lucha contra la corrupción internacional y cumpliendo algo importante, el respeto a Colombia, al Banco de la República de Colombia, que estamos manejando de acuerdo al TRM, a la tasa representativa del mercado. Cuatro a una, cuatro pesos por Bolívar. Esperemos que Colombia lo haga. Seguimos trabajando con mucho ímpeto y con muchas ganas. Y también es tan transparente el mecanismo que le entregamos un recibo a la persona. Y la persona va a Colombia a retirar una de las 12 casas de cambio que están registradas, están aprobadas por el Banco de la República de Colombia para hacerlo más transparente. Nos estamos entregando o no se está entregando pesos colombianos en Venezuela para aumentar la seguridad y el paso de moneda en la frontera colombo-venezolano. Noticias del Táchira